¡Bien! ¡Ahí está! ¡Aplauso bien para los Cristin Casados! 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 Ahí están, ya se están mirando ya todo. ¡Vamos, vamos! ¡Vayan alistando los regalos, los alquileres, los entardines, porque se va a llenar de billetes, no veo hoy día! ¡El saco va a estar lleno de billetes! ¡Vamos! 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 Esa es la manera es una forma de aprecio, de cariño, de estima a los vecinos casados! Esma es la forma de truncarse, ¿qué? ¡Gracias! 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 Para los recién casados y también para la banda, pues, que la banda también se merece el respeto y nuestro reconocimiento, ¿no? A tanta calor ahí soplando, tocando para hacernos alegrar, ¿bien?